¡Arién! ¡No la dejes morir! ¡Tranquilo papi! ¡Que esta sí va a quedar! ¡Malvada, malvada! ¡Y malvada, malvada! ¡Malvada, malvada! ¡Malvada, malvada! ¡Eh, eh! ¡Malvada! Siempre me da perfecto, me voy en alzada Y activas a tu casa, activo la manada Me pego, te acaricio y tu país enfada ¡Dale, malvada! ¡Dale, malvada! Estás esperando cargarte, te acorrales El bóster esperando que alguien se resbales ¡Si vienen los de la I.F. de Rebo! ¡Malvada, malvada! ¡Eh, eh! ¡Malvada, malvada! ¡Eh, eh! ¡Malvada, malvada! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Malvada, malvada! ¡Eh, eh! ¡Malvada, yo te me pego y te incomoda! ¡Malvada, malvada! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Malvada, malvada! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! 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 щ